Si crees que con tu actitud a mi corazón humilla Estás muy equivocado, tú me verás de rodillas Si crees que con tu actitud a mi corazón humilla Estás muy equivocado, tú me verás de rodillas Pensaste que dejarías mi corazón hecho astilla Al contrario, soy mejor, me libre de las rencillas De un hombre que se encararía en la octava maravilla Por ti no van a rodar lágrimas por mi mejilla Puedes marcharte tranquilo, soy una mujer sencilla No soy de las que se cortan las venas con una ojilla ¡Upa! ¡Arriba las palmas! ¡Vámonos, fíjense! ¡Arriba! ¡Y pa! ¡Y pa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Upa! ¡Abroso! ¡Abroso! Mientras estuve contigo todo fue una pesadilla Pero estos malos recuerdos el tiempo lo sacribilla Mientras estuve contigo todo fue una pesadilla Pero estos malos recuerdos el tiempo lo sacribilla Hoy que no estás a mi lado todo mi futuro brilla El río de tus amarguras me hizo nadar a la orilla Para el contra de tu amor tengo demasiada silla De repente un día regresas a buscar a tu costilla Con un cargo gigantesco que tu conciencia martilla De mí no encontrarás nada ni en páginas amarillas Ni en páginas amarillas